Buenas noches y bienvenidos al décimo episodio de Pokémon Negro Rándome los chicos seguimos donde lo hemos dejado, estamos en Ciudad Fallenza y nada chavales, estamos aquí junto al mar con este calvito y creo que me daba algo, porque me da la gana y si subís el movimiento surf, ya me podías dar surf, que apuyo en fin chicos, estamos donde lo hemos dejado recordamos que tenemos que hablar a ir a por el Team Plasma aquí abajo en las emociones frigoríficos he estado leveando obviamente hasta nivel 30 porque el Genesistra 33 se me queda pillado como siempre el Gamepad cual me da una rabia brutal chicos pero bueno, estamos donde lo hemos dejado y recuerdo que el otro día nos salió una Ensueñopol en una ruta vamos, en un objeto como cualquier otro y resulta que la Ensueñopol es capaz de capturar a cualquier Pokémon es decir, que es como una Master entonces pues bueno pues yo no sabía, era algo de la zona anexo pero no tenía ni idea y no sé si solo se comporta así en la zona anexo o si también se comporta así fuera de ella así que nada, vamos a continuar he hecho un pequeño cambio en el equipo, vale el Shinkling lo manda todo mal por culo y digo, él le va a adoptar al 30 porque el Genesistra al 31 normalmente está al 33-34 y tenemos a Nidoking sí, he metido a Nidoking en vez de a Shinkling porque lo considero más útil he vuelto a darle el repartir en Zero School porque así que más le va a costar subir y bueno, aquí tenemos los datos de Nidoking bueno, en velocidad malo en Defensa Especial lo cual está bien con Sombra Trampa lo cual tampoco me hace mucha gracia pero tiene Avalancha, Sombra Bill, Hidrobomba y Aguayet cometió un grave error porque le enseñé sin querer a Hidrobomba lo cual no debería haber hecho aunque tiene más anteataque especial de cualquier manera pero hoy tenía Persecución y me venía bien tener un ataque de tipo Siniestro en este Pokémon por la parte física el Aguayet muy bien por tema de... de prioridad y bueno, pues vamos a meternos ya contra el equipo Plasma además de Shinkling evolucionaba por amistad y por la noche y dije, venga cuéntame otra chaval, ¿no? en fin aquí llega Cheren a ver qué nos cuenta el compañero ¿eh? ¿hay alguien ahí? sí venga, vamos vamos a ver quién hay aquí dentro malos aquí están uno de los siete sabios, entiendo N qué frío, juntad más a mí que no para tiritar vaya, vaya no me imaginaba que te estuvieras escondiendo pero si tanto frío tienes te podemos acompañar hasta afuera si quieres ahora estoy a cargo de cuidar a los Pokémon amigos de la Gran N y no pienso dejar que les pongáis ni un dedo encima vosotros, encargaos de ellos entendido Gran Sabio nosotros les plantamos cara que son un huevo joder, encárgate de la mitad ¿de acuerdo? el huevo de los cuatro está de lado, ¿no? prepárate soy uno de los más fuertes que hay aquí dentro joder pues espero que me sacies algún tocho la verdad a ver qué me saca mi amigo Prescure como siempre un Tangela bueno, vale te lo compro te lo compro toma como notificaciones así, ¿eh? de regalo que rica las notificaciones vamos a hacerle sigo en este poco de todo nada vamos a hacerle sombrevil por ejemplo pero tampoco tengo muchas cosas simplemente no sé si es especial o físico entiendo que sea físico pero no tengo ni idea sin que ruido a ver, voy a cambiar de Pokémon porque con este no lo hago absolutamente nada vamos con Pichotto que le haga un pico al ladro y remite a Chacangela Pichotto en el gimnasio le tengo bastante miedo a Chacón le tengo bastante miedo sinceramente porque o sea es un líder que siempre jodió siempre jodió por el tema del escadril o sea, es que escadril tiene una suerte será muy complicado de matar pero ahora supongo que no tendrá un escadril ya me jodería que ahora me pusiera un escadril pues supongo que será más fácil espero de todas maneras que no me saque nada muy potente Lampent Lampent ahora sí que puedo volver a sacar a Nidoking Duskull Versukindo vale Duskull Versukindo al 37 y Palpito Dulce al 36 todavía no sé si cambiará la habilidad creo que no lo cual nos va a joder bastante y aquí Leveando me he dado cuenta que donde hemos capturado al Nidro salían Marston pero bueno como ya teníamos al Palpito y demás pues tampoco me he importado en exceso vale vamos a hacerle a Coyito por ejemplo pero ya es más le he hecho incluso la avalancha porque esto creo que no le va a matar o si vale está bien entonces Kedampent Nidoking Duskull perfecto adelante que populas pues venga como veis es muy bueno por la parte física es muy bueno por la parte física a ver está prepárate soy una de las más fuertes que hay bueno de nuevo otra de las más fuertes que hay aquí dentro bien me a ver si se hace un poco pesado la verdad que todos vayáis a ser los mejores pero bueno Armaldo tipo bicho roca la parte lo que más me gusta de Nidoking es que no tiene doble debilidad ya sabéis que en esta serie hemos sufrido mucho porque vea nos ha tocado muchos Pokémon con doble debilidad y tener uno que no lo es es muy bueno vamos a hacerle hidrobomba ah lo evita pistola de agua cuidado que es súper eficaz ¿cuánto me quita? nada no demasiado hidrobomba de nuevo no lo falles no lo falla ahí estamos tampoco tenemos mal ataque especial entonces le vamos a hacer mucho daño vámonos fuera cae Armaldo que mucha potencia hidrobomba por eso en parte va a estar bien pero no sé si hubiera sido mejor quedarse con persecución ya subo el 31 me da igual verle vear a Luskull no le voy a usar así que no me importa verle vearle habíamos acordado de reunirnos de noche de enfrente de las armaciones para transportar todos los Pokémon que habíamos robado pero Yacorn nos pilló y los recuperó todos catetos pero vean de eso joder que pesadilla todos son los más fuertes aquí tres de luchado los tres son los más fuertes que hay aquí dentro tengo un problema porque ahora mismo no sé cuánto tiempo llevo de grabación y no he puesto el reloj pero bueno contaré 20 minutos de esta hora supongo y ya está un Buizel voy a tener que cambiar de Pokémon porque no tengo nada de super eficaz en Pokémon bueno pues venga vamos a sacar a Luskull yo lo no no creo que me haga nada de tipo siniestro de tipo fantasma un Nidoking es un Buizel no es un Floatzel Rayo Aurora si tenía algo de super eficaz ¿dónde me quita? vale 9 PS está bien baja el ataque vale voy a atacar por la parte especial de cualquier manera Rayo Aurora de todas maneras en tus curas es más físico que especial y solo como he aprendido en Danza de Teo pues me decidí a aprenderle ataques especiales pero tampoco es demasiado útil bueno de un golpe ya vale chupate esa creo que no he entendido muy bien como va este juego he hecho he hecho chupate esa que al perder tengo que he dormido muy poco o algo así no sé que me ha dicho ahora vale vamos a contar este pero espérate soy uno joder bueno los cuatro son de los más fuertes que aquí fin se acaban el cuarto y último ¿qué me sacas compañero? los culeres bueno siempre digo lo mismo un executor executor le puedo hacer sombra vil pero no demasiado daño en verdad yo creo bueno voy a hacerle sombra vil a ver cuánto le quito super eficaz y empiezo a pensar que sombra vil es especial porque le quito muy poco a quiet va a hacerle daño vale no demasiado no es demasiado daño mientras no tenga nada de tipo psíquico vamos bien sombra vil de nuevo comienza ahora golpe lo aguantas ¿no? si lo aguantan sombra vil de nuevo prioridad primora executor perfecto nos cargamos al pokemon inicial es que siempre es lo que me ha ayudado el pokemon con el que me abren 560 luz cutamengana miltang a ver tipo lucha necesito vamos con dugong tiene llave giro miltang cuidado con él es un buen pokemon miltang todo porque es bastante tranquila es una puñetera vaca que quieres que te diga vamos con llave giro la verdad es que le voy a dar le voy a dar al tío con el frío es divertido divertido un rato yo me divierto bastante peso dulce me va a confundir o dormir no se que hace me confunde joder me voy a dar seguramente así que si al 50-50 tío siempre me perjudica macho es asqueroso rencor me baja los pp's de llave giro bueno ya no estoy con puro perfecto me libero rápido y ahora ya voy a atacar que creo que soy más rápido que él no eso produce joder que pesado que eres hijo que pesado que eres cabrón macho no te des por favor digo te has dado la anterior ahora no te des joder macho que mala suerte tengo tío coño estallido venga por dios granizo ahora pero porque hace granizo no sé si bajo el granizo no falla o algo supe por arte de todas maneras no estoy seguro así que no lo voy a intentar ya no está confuso vale ya está ya está es que no más bien me desconfundo a la segunda para anular mi suerte anterior porque si no me joder llego en gale 500 disculpen bien acabamos con el pp's colar donde las dan las tomas no nos olvides luego se ha dicho con tanto frío no para utilitar ya no hay quien gane llega ya con no imaginaba que alguien pudiera esconderse en un sitio tan frío vale en un sitio llevas a estos ladrones de pokémon entendido ven aquí argh gente uff y nos queda este que nos dice nada vale hay que nos cuenta ya con hora vale soy más fuerte de lo que me imaginaba lo prometo y las dudas estaré esperando en el gimnasio así que venid pronto a retarme vale venga los líderes de equipo plasma se basan en la separación absoluta de los pokémon y los humanos en otras palabras sería como si los pokémon desapareciesen de la fase de la tierra o desapareciera que bastido de tíos no los entiendo javier que ha sido un frío que pedaz que vamos afuera anda si primero déjame coger este objeto que lo he visto aquí y me atrae bastante es bastante bonito tabla a cero bueno yo no tengo ninguna tabla tengo algún ataque de tipo cero en todo el equipo yo tío tuve foco resplandor en un pokémon pero creo que la beauty flag así que nada me acuerdo de una lucha contra un agron en el tercer gimnasio y haciéndole foco resplandor y de ahí me viene pero ya está madre mía tío el gamepad como me trove ya tío yo moviéndome hacia arriba y el tío yendo hacia derecha derecha y arriba esto va a ser bastante usual lo de colarse haciendo movimientos así así que espero creo que recuerda que no había ningún gimnasio en el que te pudieras caer y tú dices que vuelve a empezar da gracias porque si no la cagaría 20.000 veces bueno vale nos curamos y vamos al gimnasio chicos los he puesto a nivel 30 como habéis visto 3 por 2 el nivel así que tampoco voy a ir mal yo creo además tengo que vencer a los súbditos y no creo que nos dé tiempo de llegar al líder además como no controlo el tiempo que llevo de episodio lo cual lo tendré que hacer ya me lo pondré el próximo episodio para tenerlo controlado así que vamos para acá ostia encantado de conocerle señor Yacón yo me llamo Gachis y soy del equipo Blasmo vengo a llevarme a mis súbditos gracias por cuidar de ellos oh no no me lo agradezcas resulta que tus colegias se han dedicado a ir por ahí rebando Pokémon oh me temo que haya habido un terrible malentendido lo que nuestro grupo hace es liberar Pokémon que han caído mal las manos no se suena fantástico mira yo puedo ser un poco bruto pero siempre digo lo que hay tú en cambio sueltas tu discurso que queda muy bien pero se te va más falso que un billete de 25 ostia eh madre mía ¿cómo llamas tú a eso? mira resulta que mi equipo está muy interesado en Ciudad Fallenza ¿sabes? tengo muchos súbditos más que los que hay aquí presente mira no sé si es verdad o si me está soltando un farol pero recuerdo reconozco que te salió con la tuya vale de acuerdo llévatelos y vuelve a la casita me esperaba menos de un comerciente que llaman el rey de la mina capaz de analizar una situación a primer golpe de vista bien me los llevo ante el resto de los siete sabios madre mía señor Gachis muchas gracias está bien en caso de los siete sabios no somos un equipo al servicio de nuestro señor y en cuanto a vosotros seguro que volveremos a vernos tarde o temprano hasta luego venga muy buena chicos ahora que habíamos encontrado a esos tipos bueno id a recuperaros y luego si queréis libramos un poco más de poco yo lo estoy deseando vale venga supongo que la idea era evitar un enfrentavito en mitad de la calle aunque me da la sensación de que ese tal Gachis es más de lo que parece bueno yo voy a seguir entrenando a mi equipo porque no soportaría que me ganara un tipo como ese Gachis además si le gano me haré una medalla de gimnasio es que Gachis me da bastante miedo chicos igual tengo que poner estos al 32 para el próximo episodio pero no creo que lo haga de cualquier manera hola que raro que haya un tío aquí no adelante te doy tal que usa esos sensores ok que me cuentas tú compañero me das por favor gracias agua fresca que es lo que necesito yo usa tipo agua y ya convive juntar agua hostia eso es curioso además tienes un sitio de tipo hielo debajo así que vamos a hacerlo bastante counter en verdad vale porque no me puedo mover por el momento tendré que coger este ascensor de aquí me ha pillado este hombre bueno que le vamos a hacer eh tú ven a combatir conmigo vale tranquilo compañero tranquilo vamos a ver que me cuentas compa technician webster me saca un magmortal hostia cuidado eh magmortal es cosa seria nosotros vamos con nuestro nido king nivel 31 ya hostia vamos a meter la avalancha por la parte física para hacer más daño ¿cuánto le quitamos? vale más de mitad de vida retrocede que buena vámonos aunque quizás me hubiera salido bien ver más o menos qué ataques tenía pero siempre que muera estaba ahí ¿vale? natamos a magmortal 1171 solo ante dos cursos va a 32 ahora mismo así de coño ¿no? ahí está lo sabía eh Wigglytuff con Wigglytuff mmm si necesito un ataque potente en algún Pokémon de tipo lucha porque con el con el llave giro de Dugon no hacemos absolutamente nada vamos con Dugon de cualquier manera vamos ya contra este Wigglytuff antes nos hemos enfrentado a Neglybath leveando pero ahora no salió Wigglytuff vale ya ve giro problema no podemos usar frío polar pero no pasa nada hostia tú le quitó bastante tiene un montón de EPS este porque un cometa draco eh lo aguantas ¿no? vale si lo aguanta muy bien eso te tiene bastante bueno evitar ataque genial cometa draco vale ahora ya no va a quitar casi nada a menos dos no creo que quite demasiado ¿no? ahí estamos joder tío ha evitado dos seguidas macho llave giro la acierta espera que me mata tío o sea que mala suerte a fallar dos ¿no? macho duskull joder mira el Pokémon que me sacas hijo V de fuego terremoto aquí estaba aquí estaba V de fuego atacamos por la parte física a este Wigglytuff no acabamos con el tío joder no me la voy a jugar voy a cambiar de Pokémon tío si me va a hacer terremoto voy a sacar a Pit Yoto y ya está para que lo evite seamos más rápidos y nos carguemos a este Wigglytuff joder el Wigglytuff pasa al lado por culo que tiene rivalidad encarga a dragón me cambia así de repente de ataque joder pico taladro y ya acabamos con Wigglytuff es que en 10 minutos de episodio o así calculo voy a seguir no me voy a ir a curar aún pero solamente después del siguiente que no sé si lo hagan creo que hay un huevo de súbditos chaval hay un montón voy a subir directamente por aquí vale puedo evitar este entrenador voy a luchar contra este operario aquí y venga vamos a luchar contra él a ver que me saca este operario tecnicia me saca un joder otro Wigglytuff no por dios otro no madre mía nivel 32 ostia tengo ¿seremos más rápidos? si avalancha tengo una otra vez a favor de la velocidad es verdad cuidado que tiene terremoto yo creo que debería aguantar un terremoto mira ok ha retrocedido un turno lo cual está bien movimiento espejo vale me viene hasta bien que utilice esa avalancha porque lo resisto con el tipo tierra avalancha de nuevo no entiendo no entiendo por qué no va a ser terremoto sinceramente vale que haga todas las ablaces que quiera a mí no me importa sinceramente aquajet y ya acabamos con este Wigglytuff ¿por qué tanto Wigglytuff? yo digo a ver que no me importaría que me sacase un Wigglytuff el líder de Geo no confundir nivel 33 ya para Wigglytuff voy a aprender algo roto no la verdad es que no te voy a enseñar algo roto tío menos mal que a este Pokémon ya solo quedan cuatro niveles para funcionar chicos como no lo voy a usar voy a dejar que overleve vale no tengo ningún problema con este Pokémon porque no creo que lo use puedo subir subir o subir pues me acabo de encerrar estoy obligado a luchar contra él ¿verdad? estoy un poco perdidillo la verdad Big Tribble cuidado que Big Tribble no es mal Pokémon para nada eso nos puede fastidiar bastante Pokémon nos componita que haga llamarada por favor no me hagas nada nada raro tío es que no no me apetece ya ves rabia vale creo que se va a piso algo así raro llamarada somos más rápidos no fallamos bien bonita joder le matas vamos de un golpe que buena bonita rabia ha hecho que me queda sin PP llamarada vaya F en el chat chicos Zondorus hostia Zondorus vamos con Nidoking vamos a hacer las avalanchas creo que es volador eléctrico o eléctrico volador este Zondorus no estoy seguro avalancha es más rápido Tenaza tipo agua au me Tenaza creo que no puedo cambiar de Pokémon un droguito con la avalancha o un huevo que buena otra avalancha estallido vale no me va a aguantar con estallido es tipo fuego es de tipo tierra debería aguantarlo muy bien ¿verdad? uff crítico vale me parecía mucha vida pues un legendario al suelo perfecto Zondorus fuera y Nidoking va a subir al 32 cuidado 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 Nidoking al 32 Volbit con Volbit vamos a sacar a Parpito pues con Parpito le vamos a dormir y vamos a usar Llamarada digo Danza Llama perdón inicio dentro de Parpito vamos a dormirle es que no me fío para nada Garra Dragón vale no tiene nada de tipo planta parece por el momento vale beso amoroso le dormimos no me la juego chicos no me la juego y vamos con Danza Llama se duerme ok Danza Llama para el Volbit ¿cuánto le quitamos? vale mitad de vida perfecto esperemos que no se despedita en este turno o sea turno 1 o 2 ya me castigo ya macho Danza Llama no sé si va a quedar o si se va a quedar un PS no estoy seguro cae vale perfecto fuera a Volbit espero creo que Duskull va a subir de nivel no no cae no sube vale yo creo que voy a quitarle el repartir experiencia a Duskull mientras nosotros luchan vamos a darle el objeto a Dugon ¿dónde está el botón este tío va a subir? porque cambia que cambia tío repartir experiencia sube coño vale vamos a subir a curar ya chicos que no me fío un pelamen la verdad vamos a curar me queda tiempo bueno vamos a dejar el episodio por aquí yo creo ya casi 20 minutos llevamos y ya nos metamos en el próximo episodio en tema de gimnasio bueno hemos querido que está bastante potente eso sí la verdad que no sé si es una naturaleza favorable en velocidad está bastante pero que bastante bien un poco aunque está bastante ok sobre todo por el tema de no tener doble debilidad eso me da un punto a favor y me gusta bastante por ejemplo yo cuando saco a papito siempre voy con muchísimo miedo menos mal que tienen beso amoroso y que puede dormir recordamos que la mayoría poco aunque han muerto en esta serie 3 de los 4 que han muerto han muerto porque tenían doble debilidad como es el caso de beauty flight por carona es no ver o sea que me alegro que lo tenga entonces chicos espero que os haya gustado muchísimo este episodio podéis dejar nuestro like comentario suscripción todo lo que queráis y nos vemos mañana o el próximo día con un nuevo episodio un saludo hasta la próxima